Vamos a grabar, listo, esto viene siendo el santuario que llegamos hasta el punto donde están las Gerudo en el desierto Vamos a ver como le pusieron el nombre aquí Este... Cargando, eh Por cierto, les dejé bastantes, bastantes videos en Youtube ¿Qué día es hoy? El día que lo grabo es jueves 3 de octubre y les dejé muchos videos Uy, este es de los eléctricos Este santuario se llama... es el santuario de Hake O Hake Desafío eléctrico, ¿no? A verlo El poder eléctrico se llama santuario de Hake Ok, esto va a descargar y poner esta pelotita aquí Abrimos, listo, sin complejidad alguna Creo que no me la puedo traer con magnesis O desgracia Hay un guardián, si mal no recuerdo Había un guardián, ¿verdad? Ok Había un guardián Esto lo puedo agarrar con magnesis ¿No se suelta? Oye, no se suelta Bueno Hay formas de hacer que se suelte porque yo pensé que si iba a saltar así como así Bueno, una bomba no fue suficiente Vamos por otra bomba No quiero gastar flechas, pero bueno Recogemos la flecha que gastamos y nos llevamos la esfera eléctrica Ya saben, no gasten No es tacañería Es ahorro No, en serio No me da a mí que gastemos tanta flecha a veces De por sí conseguirlas ahí es un desastre Perdón, perdón, no quería estornudar Perdón, es que estaba Estaba revisando cómo iba la pantalla Y eso Mira, esto de aquí Ok, aquí abajo no hay un cofre Me aseguro, me aseguro Ahí está la llave Esto es la llave de la puerta que está cerrada Llave pequeña Aquí, miren Por aquí Ahí está la escalera para subir Esto es Las puede retirar, creo Pero en este punto Mira, por ahí entramos Y aquí es donde vamos Abrimos Abrimos Uy, un 2.0 Cuidado, esa cosa está rota Esa cosa está rota Yo recomendaría algún escudo A ver, vente No quería Ay, hacer eso Me hubiera hecho un parry, ¿verdad? Es un barrián 2.0, loco En un santuario Te la regalo Vaya Qué desperdicio Ahí está No Vamos Uy Es un poco molesto Quiero hacerle el parry Pero no tengo el timing Ahí está Uy Me voy muy lento cargando el mandolil Pam, pam, pam Es que este mandolil es fácil Tiene ataque crítico, te fijas Listo Lo guardamos Recogemos la espada de guardián pequeña Uff Y eso era un guardián 2.0 Bastante fastidioso, ¿verdad? A ver Aquí Ya sea que tú traigas una pelotita eléctrica O que simplemente sales el bloque Y terminaste el santuario, compañero O amiga Espera Ah, o sea que si me necesitan más Ah, ya veo Ya entiendo Ahí está Terminado el santuario Ahora sí, amigo Amiga Eso es todo el santuario No tiene gran complejidad Simplemente Simplemente es que juegues un poquito con eso Y la verdad Cuidado con el guardián Si es modo experto Guardián 2.0 No te dejes engañar Está roto Aunque solo traiga una espada O sea, si tú te confías Y te pones a pelear con un arma Que no lo voy a papear en breve Él te va a papear a ti Mucho cuidado En fin Ahí tienen este video Espero ir subiéndoles más Hasta el siguiente